Un producto que se puede comer con carnes distintas, que se puede hacer con distintos acompañamientos, que se puede quizás rellenar también, que lo hemos comido seguro alguna vez en nuestra vida. ¿Qué es lo que es, amigos foodies? Es la pregunta del día de hoy. ¡Ya adiviné lo que es! ¡Eso creías tú! ¡Sí! Es la nunca bien ponderada hamburguesa al estilo foodies. Una hamburguesa distinta, con un pan distinto, con un pan que tiene un poquito de dulzor, donde aparecen los pickles, donde aparecen distintos tipos de amigos que ya han pasado por la cocina de foodies, por la cocina de Ahora Horra, pero hoy acompañado de nuestra carne de vacuno. Vamos a ver los ingredientes para nuestro Ahora Horra del día de hoy. Carne de vacuno. O sea, tenemos una carne más magra, que tiene 5% solo de grasa, y tenemos una carne que tiene un poquito más de grasa que la que es el sabor. Pero el verdadero sabor se lo va a dar nuestro nunca bien ponderado amigo tocino. Fíjense que comienzo con una sartén que está fría. También está la posibilidad de que lo hagan directamente al microondas. Otra alternativa. Tocino. Sofrito. Para el sofrito, ¿qué tenemos? Cebolla, y ahí lo que ustedes tengan como su imaginación. Le pueden poner un poquito de un dulzor incluso, un toquecito de miel, si hay que hacerla más dulce. Le pueden poner un toque más picante. Yo voy a darle un poco de sabor a mis carnes. No solamente con la grasa de este tocino, sino también con ese polvito que hice. ¿Qué tiene ese polvito? Por ejemplo, productos que ya estén secos. Ya sea de nuestra huerta, que dejamos que se secaran y los guardamos para el invierno, para otra época, o ya los compran directamente en los sachets, en la bolsita seco. Tiene un poco de cilantro, un toque de azúcar, tiene paprika, tiene pimienta negra, tiene ají, tiene mostaza de grano que está molida, tiene nuez moscada que está rallada, tiene ajo en polvo, tiene cebolla en polvo y tiene perejil. Ahora tenemos que... Tienen que dejar que lentamente vaya entregando su cuota de aceite. ¿Por qué no prendes el purificador, Chris? Que está ahí como con la nariz fuera. Es que, ¿sabéis qué? La verdad es que la alergia a mí me mata y en esta época, entre mis niños y yo, la alergia me mata. Así que vamos a filtro y listo. Vamos a purificar un poquito, filtrar un poco el aire que está porque de verdad estoy con energía tremenda y además ayuda a neutralizar un poco los olores que hoy día van a inundar mi casa. Con mi purificador de aire de Samsung tengo la suerte de que me olvido de las alergias, de las pelusas y todo eso que me tiene... Miren, ahí hay una. Que me vuelve loco y además voy a neutralizar el aire, cosa que cuando llegue la handi y llegue mi señora no me diga que está todo pasado con miedo que siempre me pasa lo mismo. Vamos a cocinar. Le voy a agregar un poquito de aceite. Ya está. Y básicamente, la única razón por la cual le agrego más aceite al tocino es para darle un poquito más de materia grasa que la voy a utilizar después. Al 5%, al 8%, un poquito de los polvos mágicos, un poquito de sal. Le voy a echar un toque de aceite. Ya está. Se animan, le pueden poner un huevo. El huevo básicamente, aparte de darle sabor, el efecto va a ayudar a aglutinar un poquito más para que no se nos vaya a desarmar. Mezclamos bien. El sofrito que ya está frío, solo cebolla. Miren, ahí está el aceite. Ese aceite es puro sabor. Apagamos. Un infiltrado. Y dejamos que se cocine lento. Tengo este fantástico y exquisito queso cheddar. Vamos dentro. ¿Se cachen esto? ¿Lo hayan visto alguna vez? Porque esa es la gracia de un foodies. Experimentar e ir más allá. El tocino, como ya lo ven, fantástico, doradito. Y una de las gracias máximas es que en esta misma sartén, donde está todo el sabor, vamos a hacer la hamburguesa. Ok, mezclamos bien. Y ahora, manitos. Un poco de harina. Dato importante. Vamos a ir y le vamos a dar un pequeño toque al microondas. Y lo vamos a terminar dorándolas acá. Para que se derrita de manera pareja el queso, para hacer todo lo que queremos. Si no, acá se nos revienta la sartén y todo un tema. ¿Ya? Y vamos entonces a una cocción cortita, rápida, para que derrita de manera pareja. Y vamos directamente abajo. ¡Pum! Cerramos. Vamos a microondas. Perfecto. Y le damos... ¡Vamos! Vamos a sacar de nuestro microondas horno. Fíjense. Aprovechamos el aceite que tenemos ya. Vamos entonces a dorar. Vamos con los panes. En la parte de abajo siempre yo acostumbro agregar un poquito de mayo. Listo. Dorada. Vamos abajo. Colocamos entonces los pepinos. Vamos a agregar cale que hoy día está muy de moda debido a su alto contenido de vitamina A y vitamina C. Y además de mucho hierro. Tomatito. Estos cuchillos de la bontina están tremendo. Cortan, pero heavy. Algo que no puede faltar. Falta. Porque si no le pone palta, ¿qué es lo que pasa? Es una palta de respeto. Muy bien. Bueno, muy bien. Es una palta de respeto. Unos pocos rabanitos. Unos onions. Listo. Vamos ahora entonces con nuestra amiga Sirracha. Un poquito de mostaza y tocino. Bueno, ya tenemos la hamburguesa lista, pero antes, corte, corte, corte. Esto es lo fundamental de una hamburguesa. Atención. ¿Listo? Silencio, por favor. Ahora, lo que había esperado. Estas hamburguesas tremendas con un pan tipo brioche, un poquito dulce, con una capa de grasa impresionante, con unas hamburguesas abajo hechas con el queso cheddar, pero adentro, derretido, con la crocancia fantástica que le entrega el sabor, además, de ese bacon, ese tocino, tomate, palta, cale. Una sinfonía solo acompañable con una rica cerveza. y la verdad que hoy día me quiero dar la autoridad de decirle si les gusta esta receta, se tienen que suscribir a nuestro canal, tienen que darle deditos para arriba y tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, nuestra página, en todas partes porque está increíble. Están todos locos en esta casa porque quieren entrar a comer las hamburguesas, pero lamentablemente el día de hoy ninguno come de la producción, tres hamburguesas para mí acompañadas de cerveza. Chao, fudis. Chao. Chao. Chao.